Sí, buen día, mi nombre es Luis Daniel Ruiz Carranza, maestro en ciencias forestales, actualmente cursando cuarto semestre del doctorado en ciencias forestales en la Facultad de Ciencias Forestales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les voy a poner mi tema de investigación y les voy a compartir en estos momentos la presentación. Bueno, ya la tenemos por aquí. Mi investigación tiene por tema evaluación de diferentes tratamientos pregerminativos para cinco especies leñosas del matorral espinoso tomolepeco del noreste. Como introducción, tenemos que se sabe y se estima que alrededor del 70% del territorio nacional está ocupado por terrenos forestales. Principalmente tenemos zonas áridas, tenemos bosques templados, tenemos selvas y otros tipos de vegetación. Estos tipos de vegetación y en todo el país se han sido afectados, vaya, por actividades de cambio de uso de suelo. Es muy importante todos estos tipos de vegetación y en particular para el matorral espinoso tomolepeco, sabemos que las especies que aquí se desarrollan, pues es un poco complicado la reproducción, ya que las semillas tienen mecanismos de latencia que dificultan los procesos germinativos. Como hipótesis, tenemos que el porcentaje de germinación será mayor bajo el uso de algún tratamiento de escarificación con respecto a un control sin escarificación. El objetivo general de la investigación es identificar cuáles tratamientos pregerminativos son más funcionales en las diferentes especies por medio de la velocidad y el porcentaje de germinación de los endrojones. El trabajo se desarrolló en el laboratorio de semillas de la Facultad de Ciencias Forzales de la Universidad Económica de Nuevo León. La elevación de la universidad pues está a 379 metros, tiene un clima semicálido, sumúmedo y una precipitación que va de 600 a 800 milímetros. Bueno, se colectaron semillas de cinco especies, siendo estas Benopsis sébano, Baquelia farmiciana, Prosopis levigata, Parkinsonia aculeata y Jabarte apalens. Para la colecta de estas semillas pues se seleccionaron de árboles sanos, libres de plagas y enfermedades, se colectaron de diferentes individuos y también se revisó pues que fueran árboles fenotípicamente superiores. En esta tabla que se está mostrando pues tengo la combinación de, por un lado en la primera columna pues tengo las especies que viene siendo ébano, huizache, mezquite, retama y tenaza. Estas son las especies, bueno no puedo poner aquí los nombres científicos porque no cabe, entonces les puse una letra a cada uno. Los tratamientos fue agua oxigenada, agua a 100 grados centígrados y ácido sulfúrico concentrado. Y las diferentes concentraciones pues fueron 20 y 60 minutos para lo que fue el peróxido de hidrógeno, 1, 5, 8, 15, 20 y 25 para el agua a 100 grados centígrados y para el ácido sulfúrico fue 1, 5, 15, 25. Cabe mencionar que no se utilizaron los mismos tratamientos en todas las semillas ya que pues las características físicas de las semillas pues son diferentes. Para preparar las muestras pues después de la colecta de las semillas se limpió, se puso en en contenedores, se hizo una prueba de flotación simple para saber si había algunas semillas que estaban vanas. Posteriormente se aplicaron los diferentes tratamientos, el ácido, el agua y agua hirviendo. Se colocaron en cajas de Petri y se les puso papel filtro para mantener la humedad. Posteriormente se pusieron en una cámara germinadora a una temperatura constante de 28 grados centígrados y se estuvieron monitoreando día con día durante 17 días. En estas gráficas tenemos la curva de acumulación de la germinación. ¿Por qué nada más fueron 17 días? Porque en estos días ya se detuvo la germinación de los individuos como podemos ver en las gráficas. Para el análisis estadístico, bueno, con los datos obtenidos se transformaron a porcentaje y se les sacó la raíz cuadrada del arcoceno. Esto fue para normalizarlos. Después se comprobó la distribución normal y la homogeneidad de varianza y se hizo un análisis de varianza y las comparaciones múltiples de medias de Tuki. Para esto utilizamos el programa SPSS. Bueno, como resultados, aquí tenemos que en realidad todos los tratamientos tuvieron diferencias significativas. Para evanopsis, evanopsis ébano, el tratamiento de agua a 100 grados obtuvo valores de 22 y 5% en 5 y 15 minutos de inmersión. Los tratamientos a base de inmersión en ácido sulfúrico registraron cifras de 41, 89 y 97.5%. Para la inmersión en 5, 15 y 25. Y cabe mencionar que el testigo únicamente tuvo el 4.5% de germinación. Para bachelia farmaciana se utilizaron 8 tratamientos y el testigo. El material o las semillas que se pusieron en agua a 100 grados y en ácido sulfúrico a 25 minutos obtuvieron los mejores resultados para esa especie que fue el 23.5 y el 21%. Para el mezquite se utilizaron 7 tratamientos y también con diferencias significativas. Los lotes de semillas en ácido que fueron 5, 15 y 25 obtuvieron los mejores resultados con 93.5, 87 y 97.5% de germinación. Para la parkinsonia, la especie parkinsonia aculeata se utilizaron 9 tratamientos también, igual con diferencia significativa. En este tratamiento encontramos que las semillas que tuvieron inmersión a 100 grados en diferentes lapsos, pues también fue la que obtuvo los mejores resultados con 64% para 5 minutos, 57 en 15 minutos y 42% a 20 minutos. Para la especie jabal de apales, también encontramos que el ácido sulfúrico tuvo los mejores resultados con 53.5 a 1 minuto y 98% de germinación en 5 minutos. Bueno, en la discusión tenemos que los resultados obtenidos muestran diferencias claras en cuanto a la velocidad de emergencia y al porcentaje de germinación de acuerdo a los diferentes tratamientos. El tratamiento de sumersión en ácido es el método de escarificación más común para especies leguminosas. Los resultados para la mayoría de estas especies coinciden con nuestros resultados. Sin embargo, también encontramos similitud en algunos tratamientos que utilizaron agua a 100 grados centígrados. Para algunos tratamientos utilizados se obtuvieron diferentes resultados que los reportados por los diferentes autores. Y como conclusión, pues tenemos que las especies cabal de apales, prosopis la bigata y evenopsis sebano, los tratamientos con mayor efectividad fueron los que utilizaron ácido sulfúrico. Esto indica que la testa de las semillas en estas especies es mucho más resistente. Para las especies parkinsonia, aculeata y bagelia farmiciana, los mejores resultados fueron los que se obtuvieron con agua a 100 grados centígrados. Los resultados obtenidos muestran que la escarificación química con el uso de ácido sulfúrico y la escarificación con agua a 100 grados en diferentes tiempos de inmersión son alternativas viables cuando se trata de reproducir semilla en grandes cantidades. De acuerdo con los datos obtenidos, la inmersión en agua hirviendo para algunas especies mostró una correlación negativa ya que a mayor tiempo sumergidas en agua a 100 grados se obtuvo un menor porcentaje de germinación. Esto debido a que se afectaba el embrión, se dañaba por las altas temperaturas. Lo que fue para parkinsonia, aculeata y bagelia farmiciana, en realidad pues nos hizo falta hacer pruebas con un poco más de tiempo ya que nos hizo falta incrementar la correlación en este caso y nos indicaba que se puede dejar más tiempo la planta, la planta, perdón, la semilla. Por mi parte, esto es la aportación que llevamos con respecto a esta investigación. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.